de disfrutar. Una nueva obra del periodista José Luis Vargas y Fuentes será presentada en el Congreso de la República este jueves en el Museo Afro-Peruano. La ceremonia será presidida por el congresista Francesco Petrosi. El libro La sexualidad en el imperio de los incas, intimidades conyugales de los antiguos peruanos, será presentado este jueves 11 a las 11 y 30 de la mañana en el Auditorio del Museo Nacional Afro-Peruano del Congreso de la República, ubicado en el Girón Ancash, 542, cercado de Lima. La obra escrita por el periodista José Luis Vargas y Fuentes detalla la vida sexual durante la época prehispánica y da a conocer si entre los antiguos peruanos se presentaban casos de acoso sexual, homosexualidad, feminicidio y otras manifestaciones sexuales afines. El evento estará presidido por el congresista Francesco Petrosi. Agradecer al congresista Petrosi por haber tenido la gentileza de promover esta presentación en coordinación con la Oficina de Comunicaciones y Prensa. Para lo que me permitirá dar a conocer los detalles de mi libro, que no solamente está referido a la parte sexual, sino a todo el mundo que se vivía en la época de los incas. Todo un trabajo que abarca 23 capítulos que empecé hace 23 años. De esos capítulos, dos están dedicados a la vida familiar y a la vida sexual, en la vida en sociedad que se vivía en los tiempos de los incas. La vida sexual en las culturas pre-incas e inca es desarrollada mediante preguntas y respuestas, a fin de explicar en detalle cómo vivían los antiguos peruanos antes de la llegada de los españoles y el papel que cumplía el hombre y la mujer en la intimidad de su hogar y en sus relaciones sociales. Las respuestas contenidas en numeroso testimonio de cronistas, estudiosos, sociólogos, antropólogos, historiadores. Los incas conocieron mil años antes que se conociera la píldora del día siguiente o otras pastillas anticonceptivas. Los incas conocían una serie de hierbas. Entre ellas pudo nombrar solamente una, la manayupa, que en un congreso realizado en Lima en el 2013, un científico peruano iba a conocer que tenía la misma característica que la píldora del día siguiente. Es decir, que mil años antes que descubriera esa píldora, los incas la conocían. Existen muchas interrogantes de los antiguos peruanos como si existía la prostitución, si se practicaba la poligamia, el adulterio, la pederastía, el incesto, el divorcio. Temas poco conocidos como la forma en que los incas aplicaban el control de la natalidad y evitaban los embarazos no deseados, las técnicas o métodos que empleaban. Así como conocemos muchos adelantos en cuanto a la alimentación, ya se le ponen octógonos, también deben conocer los adelantos sobre los beneficios de la sexualidad, pero también advirtiendo a los jóvenes de que eso tiene un costo-beneficio o una causa-efecto que puede resultar perjudiciosa. Pero si se le enseñara cuáles son las consecuencias, también habría que ponerles un octógonos para que los jóvenes sepan a qué atenerse si practican el ato sexual libremente como lo están haciendo ahora. Este trabajo de investigación ha sido elogiosamente comentado por el destacado arqueólogo antropólogo y historiador Federico Caumando. Además, con esta información, conoceremos la verdadera historia de la vida sexual de los incas. El ingreso es totalmente libre. Bien, llegamos al final de nuestra edición en Congreso Central. Recuerde que usted puede presenciar a continuación nuestro espacio Mesa de Debate.